Gracias Señor Jesús Amar triste no quiero Con todo mi corazón Servirle es mi deseo Como rótalo en mi No me ruegues que me apartes de tu lado Donde quiera que tú vayas y Dios Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú pudieres Ay moriré yo también No me ruegues que me apartes de tu lado Amar a mi Cristo yo quiero Con todo mi corazón Servirle es mi deseo Como rótalo en mi No me ruegues que me apartes de tu lado Donde quiera que tú vayas y Dios Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú pudieres Ay moriré yo también Ay moriré yo también No me ruegues que me apartes de tu lado Y tu Dios será mi amor 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 Cristo fiel Cristo fiel te quiero ser Dame el poder Dame el poder Yo contigo quiero cantar Yo contigo quiero cantar Sin desmayar, sin desmayar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas a mí Dame confianza en ti Dame confianza en ti Con Jesús yo quiero andar Solo con Él, solo con Él Paz y gozo yo tendré Al serle fiel, al serle fiel En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas a mí Dame confianza en ti Música 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 Música